bienvenidos a un vídeo más mi gente la tiraera de arcángel contra anuel ha embarrado a un sinnúmero de artista por ejemplo arcángel embarró a roche rd roche rd no se ha montado en un instrumental a responderle a arcángel pero si anuel ya le respondió el primer round por lo que anuel doble a le tira a arcángel y embarra a el alfa el jefe y el alfa el jefe no se ha montado en un instrumental a responderle a anuel doble a por lo que han surgido un sinnúmero de críticas han surgido un sinnúmero de comentarios a favor y en contra del por qué los dos dominicanos no han querido responderle a los dos boricua que en su batalla entre ellos han decidido tirarle pal de cosita a ellos y ellos no han salido a dar la cara para defender su honor entonces el día de hoy santiago matías le mandó un mensaje al alfa el jefe para que le responda a anuel doble a y roche rd roche rd defendió a el alfa porque santiago matías dice alfa ya tú tienes dinero ya tú no necesitas eso ya tú lo que necesitas es respeto entonces si te tiran en una canción te la ponen en china entonces usted debe de montarse en un en un instrumental y responderle al internacional que es anuel doble a porque el alfa el jefe le tiró un fuetazo de una vez a lápiz consciente y a don miguelo por ende él entiende o sea santiago matía entiende de que él debe de responderle a anuel doble a y roche rd lo defiende y le dice cobarde a a santiago matía escuchemos o que no le diga así y que tú tienes cuartos y que tú tienes vaina que ganó él está reclamando faltas y cosas entendiste él está reclamando falsa y le dio mucho tiempo para todo eso tú dices todo eso porque tú vives en una torre y anda con 300 seguridad no te mueve ni nada no no tú sabes que tú tienes miedo a trabajar el supermercado y todo no encharca la alfa deja que sea un periodista que tranquilo entendiste que no tenga que andar con esos miedos ni nada tú sabes que tú andas con mi seguridad que para ir con más tú no es del supermercado solo va a encharcar la alfa a tu hermano ahí está mi gente roche rd le dice deja de querer encharcar a la alfa porque tú eres un cobarde tú anda con un millón de seguridad el alfa no el alfa anda bien está tranquilo en su barrio el alfa baja al supermercado baja su barrio tranquilo el alfa no anda con con 100 mil seguridad porque porque no tiene miedo de que le pase algo entonces roche dice que si se tira con anuel doble a va a ser un problema va a tener que poner seguridad va a tener que que andar todo el tiempo al acecho entonces él dice deja el alfa tranquilo ganándose su cuarto tú no tú no tú eres el menos indicado para estar hablando de esto porque tú andas con un millón de seguridad tú eres un cobarde que que para bajar al supermercado o bueno mejor dicho tiene miedo de bajar al supermercado es lo que le dice roche pero también es porque roche no le ha respondido a arcángel todos los medios dominicanos que hablan de música urbana han estado diciendo que roche es un cobarde que roche debe de de lanzarle su fuetazo a arcángel entonces escuchen lo que le responde santiago matía a roche después de que roche publicó esto él dice rápido que le responden a uno o sea santiago matía dijo algo y de una vez roche le respondió los artistas dominicanos sólo son guapos con los de aquí roche rd dejen de cantar de calle en las canciones o sea le está diciendo dejen de decir que ustedes son gáncer que ustedes son que ustedes son tígeres que ustedes esto que ustedes plo 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 en la calle que ustedes esto porque al final entonces cuando se cuando llega la batalla de verdad entonces no lo demuestran es lo que dice santiago matía son pantomimas o sea son mentiras lo que están diciendo en las canciones es lo que dice santiago matía con lo de aquí ustedes son lo más guapo pero cuando le tira a otro de fuera se vuelven una mierda bueno mi gente dejaré abajo que ustedes opinan de esto tiene santiago matía razón tienen los medios dominicanos que le han exigido al alfa y a roche rd que le respondan a estos dos que en su problema de ellos han quedado envuertos roche rd y el alfa el jefe entienden ustedes que ellos dos deben de unirse como han recomendado algunos internauta en los comentarios creen ustedes que deben de unirse y tirarle a ellos dos o cada uno hacer una canción individual el alfa para no el doble a y roche para el alcángel dejarlo ahí en los comentarios se despide de ustedes ranzel soto esto es cartel tv adiós y y Gracias por ver el video.